Recordemos, empezamos en lo que viene siendo el Reino de Castilla y hemos ido después al lejano oeste O al desierto de Almería, también podremos llamarlo, ¿no? Igual está todo, todo es España, ¿no? De cierta manera Hombre, de hecho, hemos visto un montón de... hemos visto toros y toreros, ¿no? O sea, quiero decir, bastante convencido de que este juego está inspirado en España, ¿eh? Claramente, ¿no? Primero hemos estado, yo qué sé, en Toledo Primer reino era Toledo, quizás Ávila, que tiene un estilo parecido, arquitectónico, amurallado O la Madrid antigua, la Madrid de... de los tiempos de Castilla, ¿no? Y ahora pues estamos en... en el desierto, básicamente Desierto de Almería Vale, me ponen aquí al principio Venga, va Creo que me quedaba una cosita por hacer en este sitio Pero como no sé dónde tengo que ir ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Toma! O sea, me falta una cosa por hacer en este sitio Que es... no, al final pillé... ¡Ah, no, no, no! Lo que tengo que hacer es... Pillar el... el cofre del tesoro Tenemos la llave, creo O igual la hemos perdido Bueno Falta algo, ¿eh? Falta algo en este sitio Pero no... no sabría decirte el qué Vale, recordemos que no se cogen las cosas automáticamente Vale Así que vamos a hacer una... pequeña ojeada por aquí A ver... ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡No! ¡Me maté! Primera matada Primera matada del día Estamos listos A ver, creo que tengo la llave conmigo ¿Dónde coño estoy? ¿Por qué me manda aquí al inicio? Me voy a hacer corriendo Me da igual Va, va, va Y quien se ponga en medio le reviento Quien se ponga en medio se entera Vale, aquí está este para irme al otro mundo Al otro barrio Quita Toma Vale Ok Me tiré Me tiré, me tiré a la agüita Bueno, pero tirarme al agua no me quita todas las vidas, ¿verdad? Creo que no, ¿eh? Creo, ¿eh? O igual sí, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué te está pasando? No sé, que se controla raro A ver Aquí Bueno, no solamente que se controla raro Sino que me he olvidado de los controles De un día para otro Este mundo ya lo tenemos visitado Creo que era la pelea Es que está justito Está justito el salto Vale, esta parte en cuestión Por ejemplo, creo que no la he visitado Si te caes al agua Pierdes una vida Bueno, pues ya he perdido dos Vale, aquí Vamos aquí Creo que esta parte no la he visitado Antes Demasiado justo En este juego Todos los saltos están justos Es súper parculero Porculero Y parculero a la vez El salto está Limitadito Vale Pero sí, hay algo que podemos hacer Que no Que he perdido todas las vidas Fin de la partida Por esto No pensé que esto iba a suceder Pero claro He perdido cuatro vidas de golpe Real dudando ¿Pero esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver Es que de un día para otro Se me olvida La dinámica del juego Mira, me dan cuatro vidas Me dan cuatro vidas Venga, corre Tengo que pasar por los circulitos Para tener puntos de respawn A ver Volvemos en un momento Me acuerdo Cuando empezaste Que conseguiste muchas Y dijiste que te iban a sobrar Tal cual Pero claro Si te quitan una vida Por cada vez que te caes Normal Ah Normal O sea, no es que te quite un cachito de vida No, te quita una vida por completo ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Vale, aquí hay que hacerlo corriendo ¿Vale? Ahí, ahí Creo que lo he hecho muy bien Ahí lo he hecho muy bien Vale, es que esta parte no la hemos descubierto Y es lo que nos quedaba por hacer Vale Un poquito de traca Un poquito de pluku Un poquito de plinky Vale Ah, que se ha perdido la llave Que conseguí el otro día Bueno, pues vamos No me acuerdo dónde estaba ¡Ah! Que no me muero En esta agua no me muero Enseguida, ¿no? No es instantáneo Vale, pero estoy igualmente jodido aquí Vale Este juego es de ir Cuidosamente, no a lo loco A ver Puedes ir a lo loco Si controlas bien Perdí la llave, ¿eh? Esto no puede ser Yo recuerdo haberla conseguido Venga, va Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Tenés más cuidado conmigo Eso de cuando ya está muerto Tenés más cuidado Haberlo sutenido Vale Correr, correr Correr y correr Vuelo nocturno Esa parte no la tengo tampoco Se pierde ¡Hala, hala! Creo que esa parte tampoco la tengo descubierta Pero bueno Fíjate Hoy estoy observador Estoy ojeador Vuelo nocturno Vuelo nocturno Yo me he quedado un dragón por conseguir, creo O aquí no cuentan los dragones No lo sé Detrás de los portales A veces hay esmeraldas Ah, es una de estas de mierda No me interesa tampoco A ver, ya que estoy Me pongo a conseguirlas Pero Vale, esto me recuerda Al nivel del Superman 64 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahí va el bicho! Vale Cuidado Vale, cuidado Cuidado Va, fácil Esto está fácil Vale 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 En todo el mundo se ve Dragones Salvo los bonus Vale, abandonar No quiero esto No me gustan los bonus No le cuento el sentido tampoco a ellos A ver, te dan gemitas Pero Ya está Todavía no sé qué aplicación tienen las gemas Así que Lo veo un poquito de relleno el bonus Venga, vamos a mirar ¡Eh! Pero bueno Aquí estaba aquí Entendiendo me una emboscada Vale En esta puerta no hay nada en concreto Vale Quiero buscar la llave En verdad los bonus son para el final final Si me hacen falta ya vuelvo Vale Creo que este era el que me daba la llave, ¿no? Creo que sí No, este me ha dado un huevo No, la llave está aquí simplemente Vale, vamos Toma La llevo Vale, ¿dónde estaba? Eso está por aquí Y luego ya pasamos al siguiente World ¿Vale? ¡Ay! Muy justo ¡Dio! ¡Tía! Podría hacer el amago de agarrarse ¿No? Es que cada vez que te agarras mal Pierdes una vida Espero no perder la llave Por cada vez que me caigo Eso sí Vale, creo que sí Que ahí está a la derecha Creo que sí Creo que sí Venga, va Toma Le di ¡Ay! Muy justo Muy justo Vale, llegué 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 Vale ¿Qué habrá aquí dentro? ¡Dinero! Me gusta Me gusta a mí el dinero Pues ya está Lo tenemos todo hecho por esta zona Vale, vale, vale Había que hacerlo Y a ti te mato Vámonos Vamos a matar bichos de estos A la parrillita A la parrillita Vale Vamos a ir al autotune este Al señor autotune Y vamos al siguiente mundo Aeronata Gosnold Mata conejos Mataos Mataos Es imprescindible Rápido de encontrar Los tesoros robados Ya ves ¡Vamos! La magic Vámonos a Hogwarts Estoy listo Para ir a Hogwarts Ahora mismo Especto Pratánus Wingardum Leviosa ¡Avada cadabra! Vamos Estoy deseando Estoy deseando ir a Estoy deseando ir a Hogwarts Ahora vamos Directos Me está esperando Dumbledore Y me está esperando Draco Malfoy También Para hacerme Bullying ¡Vamos para allá! Olay ¡Uf! De nieve Me gusta Me gusta Mira, mira Admirar el paisaje Qué bonito Todo nevadito Estos son los Alpes Básicamente Bueno Si Contamos que todo es España Esto vendría siendo Sierra Nevada Granadita De hecho Granada y Almería Están pegados También podrían ser Los Pirineos Ahí va Que el agua mata Soy Otaku Disculpadme ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tata! No se ha pirado Se ha pirado por otro camino Tú no eres ¿Quién eres? ¿Por qué estás tan duro? No, creo que estaba por otra ¿Cómo llego yo ahí? Quiero intentarlo No se puede Igual necesito Alguna habilidad O algo así No, no, no No puedes No puedes Está en altura Bueno, ya aparecerá de nuevo Toma Cosmos Cosmo y Wanda Los padrinos mágicos ¡Claro! ¡Claro! Si estoy en la tierra No soy hechicero ¿Cómo es Wanda? ¡Claro! 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 ¡Sí, sí! ¿Tiene sentido? Toma Ustedes durísimos, ¿eh? ¿Por qué éste es tan duro? Es magia, ¿verdad? Mata a todos Todo durísimo este sitio Vale Pillamos todos los Joros Vale Ok Vamos a avanzar Este es de planta Este es de tipo planta Mira que Son magos Es que es la magia, chicos Es que es la magia No entenderíais La magia es así Cosa de magos Toma Le quimé antes de tiempo Vuelve aquí Baja eso Tienes que conseguir el huevo Ojalá pudiese Pero es que No tengo la habilidad No tengo la habilidad Para subir Y el tío se había escondido Así en la Se había escondido Básicamente Entonces yo ahí A los arribas No llegaba No hay habilidad Entonces ¿Cómo coño Llego de ahí? Ahí va Que ha vuelto Vale Yo creo que Tengo que hacerle Como me voy Y luego aparezco Entonces Ahí ya no llego Me voy Y vuelvo a aparecer Y vuelvo a bajar Si te alejas Buah Este nos va a costar Un huevo Hijo puta Te voy a enterar Toma Creía que me iba a costar Pero no No me costó Igual necesito Un doble salto Lo que sea Ese tengo que pillarle Por otro lado Creo En altura No tenemos Tanto fuego Cresta alpina Vámonos Vamos al parque Esta pigna Vámonos al nether Alpina Los alpes Joder Pensaba yo Que eran los pirineos Pensaba que aquí Estaba la frontera Con Andorra Pero no No, no Esto es suiza Porque alpina Es de los alpes O de pino Igual es de pino Entonces si es de pino Si eh Te lo compro Alpina de que viene De alpes o de pino Igual Buena pregunta No No tengo ese concepto No tengo esa definición De la RAE En mi cabeza Vamos Esto parece el campo LOL Fíjate Ahí va Que me ha matado De una hostia De alpes Pues ya está Me ha matado De una hostia No me acerco Ese bicho No me acerco No me acerco Igual un fuego Desde lejos Pero Nada más Era mucho más fácil De lo que quería Morí matando Morí matando Morí matando Otra vida Que he perdido Si es que no Estoy perdiendo Muchísimas vidas Creía yo Que no iba a perder Vidas en este juego Bueno pues si Montonazo De lejos Ahí está No sé si he perdido La gema Que me caigo Vas a morir Muchísimas veces Ya se ve Ya se ve Toma En el aire Este Nada De tipo planta Toma Nada Fácil 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 Vale Pillamos estas cositas Ahí no puedo saltar Guay Uf ¿Quién me monta Aquí en esas escaleras? Eso es una trampa Fijo ¿A que me tiro? ¿A que me tiro? Toma Ahí va Qué bueno Qué habilidoso Tipo planta No Tipo acero Porque si es tipo acero Mis cuernos No le harían nada Pero ya sabéis La lógica La lógica Es diferente A la lógica De Pokémon No voy a mentir A ver Dragoncito Zidane No Ya no Ya no Ya no les tengo miedo Me he hecho mayor Vale Fogonazo le tengo que pegar a ese En el aire Muy justito ha sido Muy justito No hacía falta Pero me lo cargo Ah sí Sí que me hacía falta Vale 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 Me hago lio Los colores Vale Se ha cerrado Ábreme Please Papá Toma Te la llevaste Macanudamente Vale Tengo que darle de comer Otra vez al bicho Toma A ver si encuentro alguna ovejita Mira, mira, mira Vas a morir A tope de vida Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha roto todo? De repente Ah, vale Que he estado igualando Vale, digo Increíble Vale, otro dragón Muchos dragones Eldrit Gracias por liberarme Qué guapo, ¿no? Esos cuernos Que son como pipetas Me mola Me mola Pipetas Creo que es el término correcto Yo qué sé Cuenquitos Para meter cosas Ah Ah Aquí vas a morir mucho Con el del huevo No, si no he muerto No he muerto para nada Tengo el huevo Ah, vale, claro Que aquí hay otro de huevo Claro, claro, claro Claro, claro Me había caído yo Aquí estamos en un sitio diferente Mira Mamut al horno, ¿no? No es un mamut Pero me da igual Pipetas son como jeringuillas No, entonces no La otra cosa Que no son pipetas Eh Probetas 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 Eso es No me salía la palabra ¡Epa! Le quemé la patita Y se murió Este de tipo fuego Matado Tú vienes a por mí corriendo No te preocupes Te mato Vale Eh Un camino por aquí Y otro camino por ahí Ir a casa Bueno, vamos a hacer primero lo de ir a casa Toma Toma atrás No sé A ver Parecía más bien como un cuerno de vikingo, ¿no? En el que beber Cerveza, ¿sabes? Pero Thunder Eso es como rayo, ¿no? Como trueno, maldicho ¡Tierra! Aquí no son tan papuchos Pero me moláis Me mola vuestro rollo Vale Vamos para atrás Bueno, para atrás no ¿Esto qué es? Cositas, ¿no? Eso es para volver al principio No quiero volver al principio Se llama corneta lo del cuerno Corneta Corneta creo que en Chile Creo que significa polla, ¿vale? Como dato Creo que sí Corneta Datos curiosos Vale Tiene que volver al principio Porque te gastes cosas Yo no me dejé nada Absolutamente nada Nada de nada Lo limpie, vamos De arriba a abajo Absolutamente de arriba a abajo No dejé nada de nada Solamente me dejé el huevo Y un dragón Que te falta ir por Otro sitio que no viste A ver si esto es Este camino es súper limpio Es imposible perderse Imposible Esto es lo que me faltaba Por ver Para papapapam ¿Y eso? Vale, acabo de ver una cosita Acabo de ver una cosita Sí, sí, sí ¿Cómo coño llego ahí? Eso es otra cosa Pero hay una cosita ahí Uf, ¿y esto? Pero bueno Pero bueno Vale, por aquí sí que puedo llegar Quizás Ah Me falta altura, eh Espera y te digo No, sí debe ser esto Yo creo ¡Uy, qué justo! ¡Qué justito! Ahí está ¡Matao! ¿Qué era eso? Te mato Ah, creo que ya estaba A tope de vida Yo que sé La inercia ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno Pero bueno Todos matados No hay nadie que se me resista Un killer Auténtico killer Vale, queda algo por aquí Esta cosa Estoy bastante más ojeador Que otras veces ¡Sácamela! ¡Guau, guau! Ahí está Vale, mataos Vale, ahora sí Que tengo todo descubierto Ahora sí Ahora sí Bueno, me quedan cosas ¿No? Este juego Tiene muchos secretos Ocultos Misteriosos El huevo Sí, sí, sí No, claro Pero a saber dónde está El huevo Mira mi huevo Vale, tengo que pillar Una ovejita Cuando vea una La pillo Bueno, igual había Otro camino Por la izquierda ¡No! No llego Y va bien Tienes que meterte Por donde antes Por donde antes Por la puerta De la gema Ah, vale Por la puerta De la gema Venga, va Se han regenerado Pero ya están matados A la puerta De la gema Es esa Mata por inercia Vale Igual me he dejado Aquí cositas Ahí hay un dragón Y aquí hay una perla ¿Cómo llego yo ahí? Vale, tiene pinta De que tengo que ir saltando De piedrecita en piedrecita Por ahí yo creo Pista A saber cómo coño se llega Pista no Spoiler Spoiler tampoco Me da igual No, por aquí no hay camino Volando Desde lo altísimo Puede ser Puede ser que volando Desde lo altísimo Por aquí Por aquí Claro, claro, claro Claro, claro Aquí llego de un vuelo De un vuelito llego De un vuelito Increíble Kelvin Kelvin Me cae mejor Fahrenheit Recuerda que los ladrones azules También han robado huevos Fuera de la tierra De los hechiceros ¡Vaya! No te preocupes Yo me encargo Creo que se estaba ahí A uno, ¿no? Estaba ahí colocaído Ven aquí Ven aquí Va, menudo camino Este corre rápido Uy, 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 uy Va, fácil, ¿no? Facilito, facilito Facilito Ya te pillaré Cacho, mierda Ya te pillaré Ven aquí En una de estas te gano En esta no va a ser Pero en una de estas te gano Uy, casi, casi, casi Si corro no puedo tirar fuego ¡Ay! En la siguiente voy a por ti Y te reviento Pepe, pepe, pepe Creo que corre igual que yo De rápido Me la quise Me quise pasar de listo Y me equivoqué de botón Lo raro es que siga teniendo vidas Eso es lo raro Es lo raro Que siga teniendo vidas Ven aquí Nada, paso a saltar Esto... Hay que ganar en las curvas En las curvas Mentalidad de Fernando Alonso, ¿sabes? Nada, pero es que corre siempre mucho más Es que hay que pegar el salto por aquí Me equivoqué de botón otra vez Ahora sí, que he perdido todas las vidas, ¿no? Ah, no, todavía no Vale, vale, vale Mentalidad de Fernando Alonso hay que tener ahí, ¿eh? Hamilton Michael Schumacher, ¿sabes? Tennis Y aquí, mira Si pego un salto Ahí, algo avanzo, ¿no? Yo qué sé Son atajitos No, pero es que volando vuela menos Vuela menos Ya te pillaré Ya te pillaré En una de estas te pillo Ahí está Ahí estaba el truco Cuando se frena Vale, vamos a pillar las gemas que quedan por aquí Spoiler Al final del juego O sea, en los créditos No Me has destruido ahora mismo Me acabas de destruir con ese spoiler, ¿eh? Vale Ok Pues ya está Todo conseguido Bueno, me veas estas cositas de aquí Vale Perfect Ay Cuidado que quedan mil cosas, ¿eh? Quedan explosivos Me muero Me muero Vale, creo que hay que reventar esos explosivos, ¿eh? Un poquito Ahora sí que he perdido todas las vidas Eh No se habrá borrado el progreso, ¿no? No se habrá borrado el progreso Espero que no Espero que no Aunque algo me escama, ¿eh? Algo me escama Algo me dice Igual sí Igual tienes que volver a hacer todo esto No tengo claro No sé Creo que no, ¿eh? Creo que no Vale, mira Joder, qué bien ¿Y esto? Ahí me dejé algo también, ¿eh? Ah, no, claro Es que estoy Ah, claro, claro Que tengo que meterme por aquí Vale, vale Yo estaba en las crestas alpinas Vale, vale Joder, me deja Parla Parla, me deja Ah, mira Todas las gemitas que conseguí, ¿eh? A ver Para dos explosivos que quedaban No me hacía mucha falta meterme aquí Pero Tampoco es dejarlo Tampoco es plan dejarlo a medias, ¿no? Dos seconds aquí Y terminamos Joder Fuego Fuego Me gusta el mundo de los hechiceros Porque me gusta a mí el ambiente de nieve Aunque aquí en esta zona en concreto Apenas hay nieve Muérase Vale, mejor esquivar, ¿no? Raur 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 Toma Raur Ahí va Bueno, hostia Vuelo por aquí Debería haber muerto Entre terribles sufrimientos ahí Problema Los enemigos se han regenerado Todos Problema Son unos tocapelotas Vale, corre ¡No! No me lo esperé esa, ¿eh? No me lo esperé Vamos Venga, Spiro ¿Qué gallo me ha salido? ¡Spiro! Levanta la cabeza Spiro, sal a bailar Que tú lo haces fenomenal Vale Me acaba de aplastar Pero bueno No me ha quitado vida Vale, pillamos bolita Raur Vale Me encanta, ¿no? Hablan en formato rar En punto rar hablan Raur Vale, por aquí Bueno, 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 bueno Uf No sé De la que me estoy librando Hay que matar a los Raur Vale ¿Puedo llegar a ir de un vuelito? Puede ser No sé No me fío ¡No! Extremadamente justo los saltos Siempre que crees que puedes No puedes No, 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 no puedes ir confiado En este juego Vale, vamos, vamos, vamos Y ahora Vale, hay que ir Mirando para el otro lado Fuego artificiales Este tiene gema Este igual vale la pena Me explote en la cara No, no te vale la pena No te vale la pena No sabía que me mandaba afuera Venga, va Voy a repillar esa gema Que se ha quedado ahí Y ya no nos queda más En este sitio, yo creo Rectifico en mi idea De que es fácil Es difícil perder vidas Es súper fácil Vale Esta no interesa Es la del fondo Ah, no, que también tiene Pues hago así Y hago así Y vuelvo para acá ¡Claro! Vale Perfecto Pues ya estaría todo Aquí falta ¿Cuál? Sí, ahí hay otra Vale, vale ¿Cómo se ha quedado? Todas 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 Nivel completado al 100% Así me gusta Pocas veces vais a ver eso Un nivel completado al 100% Lo raro es que esta vez no me ha matado un golpe Eso es lo raro Vale Ok Vámonos a casa No podéis Seguir disfrutando de este bajo Pero ya escucharéis otros bajos Ese bajo de ese nivel Me recuerda mucho a la música De el videojuego Rayman Que tengo que traer Rayman al canal Lo tengo que traer Solamente juego al Rayman 2 Que maravilla Y un poquito el Rayman Origins Pero Una vez me compraron el Rayman Uno para el PC Pero era un juego tan antiguo Que no valía para la versión de Windows que tenía Y era un Windows 7 No te creas Pues nada Necesitaba como mínimo Windows Vista Porque era claro Era un juego del PC Pero de PC De Windows 95 Estaba hecho para Windows 95 En claro Pues se iba un poquito No estaba admitido Para Windows 7 Demasiado nuevo Vale A ver Tú huevazos Otros huevos aquí Pero tú das vueltas ¿No? Como un tonto Este es fácil ¿No? No Una polla es fácil Una polla es fácil Una polla es fácil Una verga No 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 Este igual desde arriba ¿No? Desde alturas Estos bichos Desde alturas Les puedo reventar fácil No se lo deben venir Hostia Pues este sí Toma Toma Me recuerda A las fases De perseguir conejos En los juegos de Mario Toma Te llevas A tu casa Vale Por aquí Ah, mira Tú que querías cerrarme Aquí el camino Pues ya no me puedes Cerrar el camino Aguantas Vale Raúr 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 Mata uno No sé cómo Vale Ok Cuevas de nevado Ah, no Cuevas elevadas Santor Tienes nombre de rapero Joe Joe ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Súper embestida? Espérate Arrepítenme Es que me he estado He estado más mirando Su flow Que otra cosa Cuando veas flechas Como estas Atraviesalas Para iniciar Una super embestida ¿Súper embestida? Bien Bien Vamos Pero no lo voy a hacer ahora Luego Cuando salga de aquí Quiero ir a las cuevas Elevadas Ya sabes Cuando salgamos A embestir Como fieras Perfect En vestidores ¿No? ¡Pum! ¡Qué guapo! Cuidado Que nos vamos a encontrar Con el Yeti Poca broma El Yeti va a estar por aquí Vale Ok Me encanta la forma Que tiene de cargar Los mundos Uh Bonita música Dos caminos Arañita Arañita Que aguanta el fuego ¿Eh? Ah Creo que ¿Tengo que dar por el culo? ¿O cómo va? No No me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Uy Las arañas aquí son fuertes No sé si es que le estaba afectando El disparito en el culo Pero se le marcaba con rojito Sí Debe ser Que le afecta En el culo ¿Eh? Sabe andar para atrás ¿Eh? Y no le he hecho nada No tengo ni idea de cómo encargarme a este bicho Con una súper embestida O igual es que tiene varias vidas No, es que estoy cometiendo el mismo fallo de antes Hay que asimilar que a este bicho no me lo cargo Bueno, otro bicho igual Son súper rápidos encima Para aquí no llegas Buah Igual si supiese pillar a Altuna ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Ya bajarás! ¡Ya bajarás, crack! Es que no me acuerdo cómo era Ya Ya vendrás Vámonos No hay nada que hacer aquí Vale ¡Ay! Me mató Ahora sí que he perdido todas las vidas otra vez ¿No? No, me queda otra vida Joder Chaval Chupo o no Lo siguiente A ver Y si pillo el otro camino de chill Están de guerra Pero me parece mucho más chill Toma Muchísimo, ¿eh? De tranquis Torbellinos No me importa ¡Uh! Súper simple ¡Uf! El vientito Son distintos clanes peleando Cirrus Cyrus Por favor Haz algo con los druidas verdes No paran de mover Todo lo que me Ya lo he visto Amigo Ya lo he visto Son parásitos Vale Estoy de amarillo Vale Mira cómo Es que no paran, ¿eh? Adictos a ello Ahora sí que he perdido toda la vida Ahora sí Ahora sí Claro Ahora sí que llegó el momento A ver Es que encima se mueven esas plataformas ¿Me la van a liar? ¿Los bichos verdes esos? ¿Los druidas? ¿Los parásitos? Entiendo Si los dra... Uh, otra vez aquí Entiendo que si los Dragones Se quejan De los verdes ¡Ahí va! Déjame pasar, please Se quejan De los señores verdes Y los verdes Pelean contra los azules Significa Que Los azules son buenos Y yo me los estoy reventando Da para pensar, ¿eh? Da para pensar Tres mil treinta Buena cifra No No sé, ¿eh? A mí me da, ¿eh? Me da que pensar, ¿eh? Ojo, ¿eh? No estaría tan seguro, ¿eh? No estaría tan seguro, ¿eh? Los azules Los magos azules En edad Son colegas Y yo voy Y los mato por dinero Lo mato por dinero Va, otra vez a reventarles Taro de medio Esto es una guerra Tengo que darle a todos Pero Yo sé que sois buenos Vale ¡Ah! ¡Uf! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me han tirado? No sé qué ha sido eso ¡Pero bueno! Puntería que tienen, ¿eh? Vale, cuidado Come, come Libélula Vale, vamos a esperar a que vuelva Y aquí a correr ¡Ojito! Nada, épico Épico, épico Cuando vuelva Salimos corriendo, ¿vale? ¡Dios! Corrí Se me olvida, se me olvida Se me olvida que Que vuelo demasiado A veces, ¿eh? Vale Bueno, pero estamos al lado Estoy listo para cargármelos a todos ¡Vuelve ese! Bueno, y este también, ¿eh? Cuidado ¡Cuidado! Cuidado Cuidado Listillo Que es un listillo Vale, corramos Vale, vale Creo que este En concreto No hace falta que corramos Tenemos altura Vale Y aquí Por si acaso Corro Por si acaso ¡Uh! Cuanto oro, ¿no? Cuanto lujo Cuanto prestigio, ¿no? Este sitio Hay nivel Hay lujo Aquí hay lujo ¿Y estas campanillas? ¿Qué hacen aquí? Campanillas Vale Vale, vamos Aquí hay que correr Fijo Fijo Parece que he dicho fijo Vale Ajax Odio a esos bichos Cuando sea grande y fuerte Como tú Los aplastaré a todos A todos Hasta entonces Te ayudan a no caer ¿Qué ha dicho? No me he enterado Me he perdido Igual me ha dicho Cómo cargarme estos Repetir dragón A ver Odio a esos bichos Cuando sea grande y fuerte Como tú Los aplastaré a todos Hasta entonces Recuerda que la super investida Te hace invencible Ya, pero ¿Cómo la coño la hago? En fin Voy a volver para atrás Un momento Porque si me van a ayudar Las Bueno, aquí puedo Simplemente ir así Claro Claro, claro Ir a casa No, todavía no Cedric Cedric Dicori, ¿no? Harry Potter Super embestida Con saltos Y planeos Así podrás Explorar bien Las cuevas elevadas Vale, ok Buenos días Buenos días Mira, dinero Vale Con altura Con altura Con altura Con altura Con altura Salvarme Gracias Campanilla Está de mi lado Hostia Anda ¿Dónde me lleva? No, no, no Vale Pillo la dinámica La pillo Vale Estoy amarillo Vale ¿Cuánto voy a...? Voy a pillar las cosas De aquí Cositas Petardos Fuegos artificiales A mí en la vida real Los fuegos artificiales De cerca me dan miedo Los petardos En general Me asustan Soy como un perrillo Vale Puedo volar ahí De sobra Puedo 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 Ahí va Que me lío Que me lío Estoy escuchando Un parguelillas De esos De los huevos Pepe Pepe Pesado Pepe Pepe No 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 Salvarme Gracias Gracias Super Mestida No Pues sí Sí voy a ver algo Con esa cámara Voy a ver algo Vale Vuelvo para aquí Está bien Porque no se gastan Muy justo ¿Cómo coño Hago eso? A ver Si tengo aquí Todos los intentos Del mundo La esquive Difícil Darles No 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 Mucha altura Mucha altura Vale Vamos a intentarlo Otra vez más Arañitas Ahí está Una muerta Otra muerta Y otra muerta Creo que están todas Claro Es que tenían truco Digo No voy a decir Que sea una habilidad nueva Porque nunca es una habilidad nueva Pero justamente Esta vez Sí Justo esta vez Sí Aquí Lo que se me ocurre Hacer es Que mal Que mal Podría O sea Con la super embestida Igual vuelo un poquito Más lejos ¿No? ¿Qué es esto? Loquísimo Loquísimo Hay que abusar De la super embestida Esta Sí, sí, sí La super embestida Es una maravilla La De las mejores habilidades Que hay Mierda Píralo otra vez Me gustó Me gustó Me gustó ¡Uepa! Buah Igual le tengo que super Que super embestir ¿No? Este Si no No le pillo Ni de coña Va super rápido Bueno Mientras tanto Me pillo Todas estas cositas Le tengo que super embestir Totalmente Vuelvo para que Para super embestirle ¡Wiii! Es complicado 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 de controlar Va rápido Gotago Fast Sonic Edition Es complicada Hay que tener habilidad Para esto Demostremos que he conseguido Habilidad Pero antes Como que ha volado Y ahora no vuela ¿No? Es que si no vuela Ya es cosa chunga Pero creo que Puede volar ¿No? Bueno Volar Revolotear No pierde No pierde Pierde Entonces imposible ¿No? Vamos Que he llegado De potra Quiero decir Vamos De potrísima Que he llegado De potrísima Menos mal Que tengo Intentos infinitos No Ni de coña Ni de coña Ni de coña Ni de coña A no ser que haya Que hacer una cosa Tirando para delante Pero yo me meto Por aquí No, pero esto es Para volver a casa No, esto no es Esto no es Esto no es Tírate Para pensar Vale Pega Saltos guapos Sí Y luego Logro Pillar el ángulo Igual sale bien La cosa Es que se pega Una hostia Ahí Se pega Una hostia Ni de coña Hay que hacer Que suba para arriba Y luego girar Totalmente a la derecha Nada Creo que este No lo voy a conseguir Voy a pasar de este Por completo Porque no tengo Forma de volver Ni de coña Ni de coña O sea Llegar Sí Super velocidad Ni de coña Bueno, llegar Sí Tampoco 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 No flipemos He llegado De potra Pero que no vuelvo A llegar Ni de coña No No Es que encima Cae como muy Más aplomo Todavía Pero la super En vestida Tampoco es tan guapo Como Pinta Como que vuela Igual es que vuela He mantenido el botón Y como que Ha tirado como muy para arriba No No, no Ha sido totalmente Mi sensación Ha sido raro Eso Ha sido raro Es que me ha dado la sensación De que volaba Me ha dado la sensación Y hay algo Me gustaría Saber llegar No Ni de coña Ni de coña No, no, no A ver si por lo menos Puedo llegar aquí Si, aquí al menos Si Al menos Si Algo es algo Au Al menos Aquí llego No me jodas No Pero Lo vamos a ver Bueno Me hemos pillado huevo Toma huevo Perfect Pues ya está Todo conseguido Más o menos Más o menos Todo conseguido A ver Lo puedo intentar Una vez más Es que no Es que no No, es que no No se puede Vamos Espirito Casi Uy Casi lo bugueo Yo creo que antes Entraba de forma Bugueada Total Es así Es bugueando Un poco Yo creo que sí Me subo por aquí Si Tiene mucha caída El cabrón Tiene mucha caída Si Sobrevolase un poquito Pero no No lo hace Paso 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 Nada Que le den por culo Me voy Vámonos Estuvo bien Estuvo bien Buen nivel Divertido Está entretenido Este juego Las cosas como son Tiene buena onda These games Buenas Valoraciones No, valoraciones No sé si ha tenido buenas Supongo que sí Lo que vi es que este juego Lo venden también en un pack Dentro de Con el Crash Nitro Fueler En plan Las dos cosas juntas Cosa rara ¿Verdad? Pero claro Son los mismos desarrolladores Spiro Y Crash Bandicoot Al menos actualmente ¡Hala! Vuelta del cristal Bueno, no Lo vuelo no me interesa ¡Bowler! El señor de casuelo ¿Eh? ¡Bowler! ¡Oh! ¡Wow! Vale Que aprenda otro A mí me gusta más correr Correrme Vale Que oseno, que oseno Vale Eh Necesita llave, ¿no? Llave No tengo llave Uh, maguito matado Aquí hay cositas Cumbre De los brujos Vamos a la cumbre De los brujos Toma, fuego 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 en mi corazón Vale Mira, mira como Se mueve para hablar ¿Qué estilo tiene Spiro? Hoy estoy haciendo Récord de muertes Sinceramente Me encuentro Más torpe Pero A la vista está, ¿eh? ¿Este quiere? ¿Le tengo que tirar fuego? No Sí, fuego 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 Toma Ogros Ogros gordotes, ¿eh? Vale Toma Me quieres dar con el mazo Con el mazo dando Vale ¡Ay! Me ha matado Joder Son fuertes Son fuertes Bueno, no es que sean fuertes Sino que hay muchos Concentrados en el mismo sitio Entonces tienes que ser rápido Pim, pam, pim, pam Plus, plas ¿Sabes? Toma Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Este medio Es que está en posición privilegiada ¿Cómo? Habría una perla Que todavía no he conseguido Vale Todos matados Continuemos ¡Ja, ja! Hay como una nube Encima de tu cabeza Son magos de electricidad Pero bueno Ni siquiera os veía Porque estaba el ogro Delante Vale Me pica Me pica la ley ¡Javi! ¡Javi! Venga, vale Dale, dale, dale Yo lo doy a tope, eh Espérate No me dejo nada aquí, ¿no? Ese, pero no llego ¿Y esto? A ver, aquí vengo, ¿no? Vale Pues nada Eh... Tiremosnos Bueno 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 Son magos gordotes Un poquito de fuego Los magos gordotes Supongo que Con una embestida normal No te los reviendas Más 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 caída Me pasé No pillé a ni uno Es como jugar a los bolos Pero con magos Traca Vale Todo matas Fácil Esto es un valle Fueguit No, llave Perdón Exus Jesús Bien hecho, Spyro Gracias por liberarme Vale Vale, ok Traca, traca Pues no sé si me lo he dejado Es que no sé cuándo cojo automático ¿Aquí hay algo? No, son Fueguitos Mágicos Esto hay que hacerlo corriendo, ¿no? Con la super embestida Claramente Toma Toma No me lo dejo No me lo dejo No me dejo nada Piqui, piqui Bueno Fue una batalla entre dos En la que quedamos empate Pero tú te moriste Entonces no tan empate ¡Ay, ay, ay! No estoy para arriesgar Pero fue súper fácil Reventar a este Otro huevo ¿Para qué servirán los huevos? Además de hacer una buena Tortilla de patata Además de una tortilla de patata ¿Qué me puedo hacer con esos huevos? Se han matado entre ellos Literal, ¿eh? Literal A ver, que estoy a un toque Lucas Me voy aquí mirando Hay una zona secreta En la tierra de los artesanos Junto a la cascada Prueba a saltar sobre las piedras Tierra de los artesanos Cascada Cubre el otro aquí Cubre el otro aquí Dando vueltas Increíble Vale, que quedaban cosas Por hacer por ahí Yo lo sé Bueno, además de esto, claro Uf, muchas, muchas A ver, tenemos que pillar La super embestida Durante un buen rato ¿Por aquí era? Por aquí era ¡Olé! La pillo, la pillo Tenemos Helicóptero de nuevo Con nosotros He estado rápido Vale Supongo que la llave Estará por aquí cerca Qué peligro Utilizar aquí Los cuernos Pero puro peligro Vale La llave No sé dónde está No tengo ni idea Hay más cosas ¿Cómo llego hoy ahí? ¿Con más corrida? Con vuelo quizás Un poquito de vuelo puede ser Desde lo alto Por cierto, me dejé esto Típico de mí Dejarme cosas por el camino Tipiquísimo No, ahí no llego Ni de coña Esperamos Ni de coña Nada de nada Nada de nada A ver, igual hay que pegar El salto por aquí ¿No? Puede ser Es salto por aquí Es un saltito Por aquí Lo hay que pegar Vale, ya lo tenemos Increíble ¿Dónde está el tronco ese? ¿Dónde se ha metido? Vale, vale Vale, al menos no se mueve este Muchos magos Todavía es que quedan cosas Por cierto, aquí ya estoy muerto O sea, no hay forma de volver Hay trampa Claro Me imaginaba Había un poquito de trampa Vale No sé cuántas vidas me quedan No lo sé Atrevida todavía Bueno, bueno Ni me preocupo Vale, ¿qué es eso? Estaba ahí de gratis Me lo llevo, claro Me voy a decir que no Vale, pues ya está prácticamente Todo hecho No sé dónde está la llave Tampoco me interesa ¡Vámonos! Trescientas y pico Se llega Se llega pero tienes que ir Recto Precisamente no he ido recto Porque no llegaba Estaba más alto Esa Esa pared Vale Nuevamente Estamos aquí Viertamente ya Empezamos Peleas Vale Vale Una llavecita Me suena haber pasado por algún cofre Me suena bastante ¡Guau! Ahí Mata a este señor Mata a este señor ¡Oh! Aquí está Aquí está el cofre Acabo de conseguir la llave La acabo de conseguir Vengo volando recto No ir girándote Ya Esto huele a super embestida ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ah! No, pero aquí no puedes correr Por ningún lado, ¿no? Yo sé Cosa rara Vamos por aquí abajo ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Se necesitan dos ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Esto qué es? Ciclón Enemigo Jefecito Le voy a dar un besito Así Al jefe Le voy a decir Y vamos a hacer las paces No quiero pelea No quiero pelea Besito Paz Con el señor este Hay que ser un poco Ugu Hay que ser un poco Uy Así como de noche Me gusta Buenamente Buenamente In the night No vale Es que él tiene Mucho más Ataque de distancia Que yo No, miento Sí que es con super embestida Con ese cofre Pero no me acuerdo Desde dónde Claro, ya decía yo Porque no veía Luego me he dado cuenta Y no veía Ni una llave No sois rivales Para mí Magos Eléctricos No lo sois No Igual un poco Sí Vale Mataos Mataos Estoy escuchando Wow Por ahí Un poquito Wow ¿Quién hace Wow Por ahí Tú haces Wow ¿Han seguido? ¿Han seguido? Se piró el señor Wow Ah, me abrió la puerta Está lleno de magos Wow Wow Según como lo escuchas O dicen No sé cuál me gusta más de los dos Sí que me compriman O que me digan Wow Wow Vale Vale Vamos a pillar a este Altair Tú eres de Assassin's Creed ¿No? No Estoy enganchado al cristal Mi cocinero es Walter White Has encontrado todos los dragones Vamos Si quieres Si quieres te paso su contacto Dice que hace la mejor meta Del mundo Espera, espera, espera No me quiero caer Wow Pero ahí vas Para acción Para acción O sea, haz acción De parar Necesito alguna oveja ¿Eh? Urgentemente Qué jodido Los molinos Estamos en Amsterdam O en La Mancha Que también hay muchos Don Quijote Estoy enganchado a una canción Que se llama Flor de la Mancha Vale Ok Ok Se piró Me abriste la puerta Al paraíso Dime Dime wow Una vez más Dime wow Y dime tonto Pongan en el chat Wow Por favor Matado Matado Jefe facilito Y sin vida Y todas las emeraldas Genial Vamos Por ahora O sea Este juego La verdad es que está mejorando Por el momento Al primer mundo Dices Wow Ahí está Ahí está Ahí está Ahí es Eh Va mejorando por momentos El primer mundo Dices Está divertido El segundo Dices Como mola Y el tercero Dices La polla Con los wow Pilla cabras Ya lo tenemos todo Nos podemos pirar de aquí Wow Vámonos Tuco Tuco Salamanca Tú también haces Tú también haces Tú también haces droga Vale Sí me gustaría ir Tuco Salamanca Salamanca es uno de los Matones camellos De Breaking Bad Vale Entonces ahí viene el El chiste Que está en el equipo De Bueno De gente de cocina Meta ¿No? Cristal ¿No? Scrossover Spiro Y Breaking Bad Resulta que ahora Todos son drogadictos Que se meten ahí No sé si No ¿Eso se nifa? No, se fuma Creo que se fuma No sé No me acuerdo Yo creo que siguen En la serie Se lo fumaban Creo Se lo metían en la boca No me acuerdo No sé No sé I don't know No me acuerdo Hace mucho Hace 7 años Que vi Breaking Bad 7 u 8 Un pantano Me encantan los niveles De pantanos Espero que este Es wreck Aunque que este Es wreck Significa mala señal Porque significa Que los ogros Son malos Vamos en contra De los ogros Aquí Somebody Me puedo bañar aquí No 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 te puedes Mira, mira, mira Es wreck Somebody Was As 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 What's that 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 Bruno Bruno Pero, ¿qué acento que es? ¿Aven preciosos? Que sí A ver, es precioso A mí me gusta este ambiente Llámame loco Pero a mí este ambiente así Lugubre me gusta, no sé Vamos hasta El valle fortificado era esto, ¿no? Aquí todos son guerreros, ¿no? Aldea fortificada, casi Sí, pues Me gusta, me gusta La única canción así más Épica que tiene Smosh ¿Smosh? No, Smosh son youtubers, ¿no? ¿Cómo coño se llama? Smosh, el grupo se llama, ¿no? Creo que sí El grupo se llama Smosh De hecho está topicado El cantante, porque sus canciones Es más Conocido por el rec Que por su música, en sí Y eso le molesta Datos curiosos Además de que parece ser Que está metido en el alcohol A tope Y no puede ni cantar Básicamente No hace conciertos El éxito de Somebody Fue demasiado fuerte Para él ¿Te mato así? Ah, sí te mato Pollo Cositas, ¿no? Del cantante Toma, en todo el culo, ¿eh? Me ha gustado Quemarte el culo Es una filia mía ¡Hala! Me ha matado con una taser, ¿eh? Bueno, 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 bueno Se nota la dificultad aquí, ¿eh? ¡Ajá! Vale, vale, vale Mataos Vale, que voy a dar Me dejo cositas aquí Píllalo todo ¡Ah! ¡Ah! Vale Buen saqueo que estoy haciendo Bastante justo Que estoy sin vidas ¡Imbécil! Son ranas aquí ¡Qué guapo! ¡Come, come! Come todo ¡Cómetelo todo! ¡Bien! O sea, este juego Apremia la exploración Pero a veces tiene Que apremia la velocidad ¿Eh? Los reflejos Y yo En eso soy experto, amigos En eso soy un crack Me puedes llamar Reflejosman No sé si me he dejado algo ¿Me he dejado todo? No tengo ni idea Aquí es donde he empezado, ¿no? No, no, no ¿Dónde coño estoy? Hay cositas aquí Bueno Guapo Fomenta la exploración Me pierdo Tengo menos orientación Que Que un GPS En un túnel Vale No pasa nada De todo podemos salir, ¿no? Igual aquí había algo Igual aquí había algo Igual aquí había algo No ski dividing Ski dividing No ski dividing Recordar No ski dividing Vale Cloud Nombre así francés Cloud Ten cuidado, Spyro Los Gnorx de por aquí Han aprendido a usar la electricidad Y duele un montón La electricidad es un constructo Eso no existe Toma Te la llevas La verdad es que todos Utilizan electricidad aquí Menos los que tiene el mazo este Llaves se necesitan Llaves Toma Uy, que me he dejado esto Siempre me he dejado algo Ya sabéis Va en mí En mi personalidad Vale Saqueadito Uf, un petardo ¿Un petardo? Ahí va Que se apriera con petardo Bueno, bueno Increíble Parece fuego de artificio Vale No, no ski dividing Ahí, eh No me la liéis No ski dividing, eh Ah, ah, ah Oh, oh Estos tienen mazo eléctrico Ahora, eh Va, va, va No hay nadie que se me ríe de esta Los malos cargo todos Vale Cipirín Cipriano Mi tío Cipriano Trabajo, Spyro Algún día podrás contarles a todos los dragones Tus increíbles aventuras Sí Claro Pero lo que de verdad quiero es salir de este pantano Que no, que el pantano mola Es que la gente no sabe valorar los pantanos Vale Eh Todos los dragones descubiertos Porque mola un buen pantano Que no lo, no lo valoras Peña No electrifiques Tú tampoco Gracias Ala, ala Fue inevitable Suceso inevitable Vale A ver A ver Esto que de aquí es ¿Cómo te encuentras del 1 al 10? ¿Pachuru o 3 palaraña? Eh Sí La respuesta es Sí Vale Ok Pero bueno, bueno No te me escondas Me tienen miedo Es que soy el terror De los ogros Que me venga Shrek Y 4 más Ah No, pero Si está electrificado ya es diferente Gracias por tu respuesta Nada Vale Hay que pasar por ahí arriba A ver Voy a pillar la A la ranita esta Y esta otra No, son pollos No son ranas Son pollos Pero sin plumas Pollos desplumados Igual Haces lo que hace un pollo Vale Vamos por aquí Creo que hay que volar De un punto a otro ¡Ala! Me ha dado con toda la taser Me ha dado Uf De vuelo, de vuelo Espérate que me dejo ahí algo Me lo dejo Vale A ver ¿Qué queda por aquí? Ahí llego de sobra Uy No sé cómo esta vez Sí que la ha dado por llegar Voy a coger todos los ruidos raros Que haces Y los voy a poner Como tono de llamada O de whatsapp Por favor Si hace falta Me lo pongo yo también Si te lo pones tú Me lo pongo yo Eso sí Si te lo pones tú Si no, no Vale Ok ¿Qué más? Luego estoy en el trabajo En una daily Me llega un whatsapp Que suena Sería un poco raro Vale, vale, vale He perdido una O sea Hay una llave que no he encontrado Y evidentemente Paso de ella Porque si me lo pongo yo Pues porque es un Es un juego Vale Vamos para allá Nada mal Estamos consiguiendo Todos los dragones Creo Que no me ha dejado Ninguno Creo Eso implica Poder ir a donde yo quiera Son como las estrellas Del Mario Aquí Los dragones Mira que feliz Es Piro ahí Voy a comer macarrones Vale Vale Vale, vale, vale A ver ¿Qué quedaba? ¿Quedaba algo por aquí atrás? No Más pantano Fuegos de artificio Cuidado con los fuegos de artificio Coño Pumba Muerto La historia que no te contó Disney Pumba apareció Dos segundos en la peli Hasta que vino un dragón Y lo reventó De un fogonazo Filete De jabalí Rico Vamos a matar Al pollo Aquí Es que hay que usar La violencia Pachuru Vale ¿Esto qué es? Copas de árboles Vale Este es otro mundo Tú lo has comido ¿No? ¿El qué? Macarrones O pollo Ninguna de dos He comido No he comido Ni macarrones Ni pollo Cenar Sí que voy a cenar Pollito Filete de jabalí Ah, filete de jabalí Creo que sí A ver He comido filete de venado Pero creo que de jabalí También, eh Me sale un momento Me vuelvo a meter Y lo primero que escucho Pachuru Así me gusta Es que Realmente te has metido Porque en tu interior Había como un reclamo El reclamo del Pachuru Pero bueno, mono La casa de los monos ¿Eh? Doki Kong Ha sentido que era el momento Oportuno para entrar En mi casa Me suena Pues sí, puede ser Me suena A ver Me suena algo Me suena que yo probé Alguna vez un filete raro Que no estoy habituado a comer Y dije Qué rico Qué rico Lo que no he probado nunca Es filete de caballo Bueno, bueno, bueno Doki Kong Tres Returns Ocho Vale Qué ganas de ir a piños Con la cabrón La verdad es que sí No queda nada Queda poquito Vale Ok ¿Esto qué es? Setitas Me disparan con plátanos No, 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 no De hecho tiran muy bien los plátanos Los diricons Estos Vale Un Spiro Seguro que mente que me estoy dejando algo Por el camino Fijo Por ahí he venido Por aquí arriba Cofrecitos Casi me tiro Casi me tiro Casi me tiro Vale, creo que aquí no había nada más Me puedo volar Puedo volar a muchos sitios Este sitio es súper amplio Oye ¿Y por qué no mejor juegas al Rust? Porque no me apetece No me apetece jugar al Rust Este nivel te va a dejar Te vas a dejar muchas cosas Fijo Es que es como muy abierto Tienes que ir corriendo Por las rampas ¿De rampas? Si no hay rampas ¿Qué? Primero tendré que verlas ¿No? Lile Lyle Kyle Saludos Spyro Para ver bien las copas de los árboles No pares cuando uses la super embestida Ah, super embestida Hola Nightbot Y te saluda tan amable Para que tú te metas con él Con lo amable que es contigo El Nightbot Vale Es educado Dices hola Te dice hola Es que hay que saber valorarlo Vale Eh Super embestida por algún lado ¿No? Vale Vale Amable no CanSino No, 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 no Eh Es amable Y punto No hay debate Posible en eso Vale Saltemos Buah Reventada Donkey Donkey y Didi Didi el que tira los plátanos Mucha vida por aquí Te regala mucha vida Esto me parece sospecho Tiene pinta de que voy a morir Como un perro Hay una fina línea entre ser buen pavo Y ser un CanSino Estoy de acuerdo Pero Nightbot es Buena gente No es CanSino O eso que tu umbral es bajo Vale Eh ¿Para dónde vamos? Por aquí no Por aquí no hay nada Por aquí es vacío absoluto Mejor que no Vale Es por aquí Por aquí Envistamos Vas a tener que empalmar una rampa con otra Y te dejaste un dragón atrás Imposible Imposible A ver me deja Deja Eso es un dragón Me dejé un dragón Efectivamente Y no puedo volver Bueno Si en algún momento puedo volver Volveré Toma ¿Sabes? No veo ni ni siquiera los dragones Vale Esto era con una embestida Creo que no sabría Bueno Otra vida Que barbaridad Si todo está conectado Está bien Está bien Está bien Me tengo que tirar por aquí ahora Ah y está la salida No me interesa la salida ahora No me interesa ir a to the house Quiero ir to the moon Como los bitcoins Vale Vale Ok Torbellino ¿no? Torbellino Vamos para acá Ah Y me lleva automáticamente aquí Qué guapo Vale A ver qué hay por aquí Además de este señor Matado entre terribles sufrimientos Y una vida más Súper amplio este sitio Ah Vale Aquí eh Aquí si puedo abrir Esto no es de llave tampoco ¿No? Qué va Si no hay nada de llave en este sitio Vale Había Una rampa Casi me meto en el fuego Aprovechemos la rampa ¿No? Aunque esto me lleva Simplemente aquí Sí, sí Ah Se puso en mi camino Sí, no Aquí no Cuando lleguemos al final Simplemente estamos aquí Punto Tenías que haber saltado A la otra isla Nada En un momento Os lo salto Si todavía no nos vamos Vale Es 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 un poquito Como una cabra ¿No? Yo lo veo Y digo Es una cabra Voladora Vale ¿Esto qué es? Es donde me lleva Vuelo a lo alto ¿Qué preferías? ¿Vomitar cacao En vez de cagar O cagar vómito ácido El resto de tu vida Doriéndote el culo? Cagar vómito ácido Cagar vómito ácido Gracias por ponerme En esas situaciones Te agradezco Me gusta pensar Que 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 vomito mierda Me gusta mucho A ver Uy Que peña aquí ¿Me había dejado esto? Eso no puede ser Imperdonable Imperdonable La llave Vale Encima que te actúe con el chat No, sí No Si te agradezco Que te actúe con el chat Te lo agradezco Hombre ¡Ato! Vale Estoy con helicóptero ¿De qué color es mi helicóptero? Amarillo Creo, ¿no? Diría que es amarillo Y dragón Se puede interactuar de muchas maneras Eso también es verdad Isaac Isaac y Newton Se ha unido a la partida Si saltas al final De una super embestida Llegarás muy lejos Muy lejos Estoy arriba Nada, yo la super embestida Todavía no la Sentiendo demasiado Hay cosas que se me escapan Aquí Vale, ¿cuántos dragones me quedan? Me queda uno Vale, vale, vale ¡Uy! Se me acabó la energía Sí, amarillo Y yo elijo esta Prefiero ser más original Que decir ¡Qué bonito es dragón! Bueno A ver, cada uno A ver ¡Vamos por aquí! ¡He vuelto aquí! ¿Cómo voy para atrás? No sé No sé ¡Vamos para acá! Eh... Cosa rara, ¿no? ¿Cómo que me he dejado...? No sé cómo subir arriba del todo Pero yo lo voy a hacer O sea, quiero recuperar Rescatar a... Al dragón Gerardo Coño Vale Por aquí Igual si no pillo esa cosa Y sigo subiendo por aquí Igual llego Puede ser, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Por correr No corréis, chicos A cualquier cosa Se le llama originalidad Hoy en día Originalidad es... Es decir Es pensar Ir a un concierto Y decir ¡Pachuru! Estoy volviendo para atrás Sí que estoy volviendo para atrás No, no quiero volver para atrás No quiero volver para atrás Originalidad es porque no veo a nadie aquí Diciendo esa parte de yo A ver Vale Ok Corramos Mmm... Es que es trampa esto, ¿eh? Pura trampa Porque solo estoy yo Y esas cosas no las digo Claro, es un 1 a 1, ¿no? Al fin y al cabo No se puede... ¿Cómo? ¿Cómo coño? ¿Avanzó? Igual por aquí me llevo un punto diferente Puede ser Por lo que sea Ok Vale, yo creo que ya voy a tirar para casa, ¿eh? Tiro para casa No sé avanzar más No, por aquí no es Eso no es tirar para casa, ¿eh? A no ser que mi casa esté en el infierno Esa no es mi casa Puede ser de atrás Yo soy original cuando estoy sola Porque nadie más Dice lo mismo que yo A ver, sí, sí También soy original Cuando hablo a solas, ¿eh? Vale Ah Corramos, corramos Eh... No, esto es un lamento Ah, no, por aquí, vale Vale, vale, vale Vamos Lo siento, dragón Juan Carlos Gerardo Pero te quedas Sin que te rescate En otro momento será Te ayudo el salvo si quieres, ¿eh? Hombre, creo que se necesita un ámbito de comunidad mínimo para acentuar originalidad, normalidad o ese tipo de cosas Claro Hombre, puede ser originalidad en tu mismidad también, ¿no? En plan Me siento original conmigo mismo Puede ser original estando solo en tu casa Claro, claro Efectivamente Voy a cocinar un pollo a la plancha Coño, que original he sido Cocinando un pollo a la plancha Vale Pollo a la Villarroy Originalidad Cuidado Pumba, pumba Va a quemar No sé a qué pumba quemó y que no Pues yo los quemo a todos Entonces original en este chat Gracias por admitirlo Ahí estamos, ahí estamos Admitida la originalidad Cienaga Cienaga nebulinosa ¿Esta me la he hecho? Esta no me la he hecho Vamos a la cienaga nebulinosa No te voy a rescatar a este dragón Pero vamos para allá Original no es sino neomono No, claro Original es original Punto Oh, vamos todos los dragones de esta zona A ver, voy a pillar esto de aquí Ya que estoy Vale Vale, vale No me quiero tirar aquí Esto es Ah, no, no es muerte De todas formas Ya es alejarme mucho del destino de la cienaga Vamos a ver Vamos a la cienaga Hacía mucho que no me tiraba yo aquí al pantano La cosa aquí es Ir a la contra por cualquier mierda Por una frase que digo Tú habla, habla Eh, hablen todos Hablen Hablen Hablad Vale Cienaga Vamos a la cienaga Entrando la cienaga nebulinosa Niveles de niebla No me gusta Sí, gracias De nada Pachuru Te voy a decir simplemente Pachuru Vale Ok Vamos para allá No me gusta a mí el tema de la niebla Para nada Por ahora poquita niebla Simplemente en el título Menuda hostia Me han dado bien Pero bueno Pero bueno Es segutors ¿No? Los pokémones segutors Oye, oye, oye Me están dando pa'l pelo Son de tipo planta Me han matado No, no me han matado todavía Pero están a punto Chungos Vale Necesito pillar pollitos Pollitos Pero No pongo más casos De qué prefieres Que si no me funan Que se me está ocurriendo Cada uno Hombre Tampoco A ver Qué vas a decir Tú dilo Aquí todo el mundo Es libre de decir cualquier cosa Que luego se me cabren Deja, deja A ver No me vengas Con cosas Irrespetuosas A ver 10 Espiro Otra vida Vamos ¿Esto qué son? Feraligars Está lleno de pokémons Todo referencia a pokémons Estoy obsesionado Con pokémons Disculpen Las molestias El único que puedo decirte Que sí Y que no Es Fer Porque es su stream No, no, no Me refería a cosas Irrespetuosas No me refería a cosas Irrespetuosas Por eso está de tranquilo Entonces Entonces ¿Qué es? Te hago una curiosidad Vale Rana Uy, se ha quedado buggeado esto Se ha quedado ahí raro Ay, que me caigo Vale Executo Estos son rápidos Y se esconden muy bien Y además te dejan Y te tocan Y como que te dejan Ah, claro Que me engullen No me había dado cuenta De que me engullía No me he dado cuenta De que me engullía Rosco El rosco de pasapalabra Increíble Cuidado Cuidado con las ranas Agresoras Cuidado Es una mierdecilla De ranas Agresoras El pantano Era antes tan agradable Agredable Tan agradable Mata bichos Que mueres Ojalá Si encontrase bichos Los mataba Pero no Los hay Nos hemos quedado sin bichos Nos hemos quedado sin cenar No he dicho que no Porque no quiero Que nadie se tome a mal nada Y aparte Un chat de tweets No es twitter Pa' tirar beef Así que ya dije que no Vale Bueno Pues luego me lo dices A ver Bueno, bueno Me morí Me morí Me morí Me morí Y menos el de un colega mío Bueno Eso es buena actitud Hay que tener Hay que ser Hay que No generar polémicas En chats Ajenos Sea lo que sea Vale A ver Toma Pumba Literal Pumba Se llama Pumba Vale Ya no debe quedar mucho de nivel Debo tener ya todos los dragones conseguidos Vale Toma De uno De uno De uno De uno Y este también ¿Qué es eso de ahí? ¿Una flecha? ¿Una indicación? ¿Y este que ha aparecido de la nada? El streaming Tiene que ser un interno afable Y divertido De una tirada de beef No una tirada de beef Constante Efectivamente ¿Cómo se nota que no estás haciendo al 100% Por lo rápido que te pasas las cosas? No Si ya te digo yo Que no estoy intentándolo hacer El 100% Poquitos juegos Me los intento hacer al 100% Poquitos juegos Ni siquiera Sonic Frontier Si estamos hablando ahí De palabras mayores Ni siquiera ese juego Simplemente Pues me limito a hacer cosillas Un poquito Que lo completo Y si no lo completo del todo Pues no pasa nada ¡Ay! Vale, vale Me ha roto un poquito el helicóptero Pero no pasa nada Vale Por ahí arriba Bueno, bueno, bueno Aquí está toda la crew ¿Eh? ¿Cómo? 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 Me he muerto Joder No ha servido de nada Hay que volverseos a cargar Me han pegado Tremendas estocadas Aquí los Arturo P-reverte Modo S-rec S-rec P-reverte Con sus espadas De Españolizadoras Esto no puede ser Es que también tengo la curiosidad De ir por ahí Y si voy primero por ahí Tiene pinta que es lo correcto Ir primero por ahí Esto que brilla Soy que sí Que no No sé si me meto Pues me meto Al final me meto Al final ni que sí ni que no Pero que sí que me meto Vale Perros estos Chicos de puta Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ir por todos lados Es lo correcto Ya, ya, ya Pero claro Si va por todos lados Pero luego uno puede volver A donde estabas antes Pues Es un poco una puta Zeke Yo en un libro he leído Que había un personaje Que se llamaba Zeke No me acuerdo Es un nombre No es que sean Letras aleatorias Zeke Zeke Guapísimo eso Pero tenía que morir Guapísimo Se matan entre ellos Eso ocurre En el tiro de Kino también Juegos Ahí está Vale Ok, 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 ok Uy Pumba Tengo miedo De este señor Respéteme Ahí está Ahí está Vale, ok Grandísimo este sitio Es un combate Que no puedes ganar Ir a empotrarles A estos No, a los ogros Si les puedes empotrar Pero a ellos No A los pumbas No No puedes empotrarles Además Que asco ¿No? Además Que asco Sexo con un ogro A ver ¿Qué más tenemos Por aquí? Ya tengo esto Por aquí Vale Estamos en el final Ya me he dejado algo Ya me he dejado algo Bubba Bubba Dímelo No 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 tengo esa habilidad De hecho Ahí sí Ahí sí Vale Creo que Me ha quedado Me ha quedado uno Forma de volver para atrás Estaría guapo Me ha faltado uno Me ha faltado uno ¿Puedes? Pues intentémoslo Intentémoslo Claro, pues que de aquí caes Y ya no levantas ¿No? Para nada levantas Se suponía que sí Pues no me lo han habilitado No me han habilitado Bueno, pues nada Es lo que hay Volvamos a casa Ok No sé si quedará algún mundo más Por este pantano Supongo que la pelea La pelea La vamos a dejar Para el próximo día A no ser que la haya hecho No me consta No, no, no Lo he hecho Para churu No, no, no Vale Uy, esto es regalo Guapo Vale Antes voy a ver Que hay por aquí Y ya pues Lo vamos No vamos retiando Que me voy a Hacer un bocata de pollo Voy a hacerme un bocata de pollo Y hay que cocinar el pollo El pollo No se cocina solo Rico pollito Hijo puto Vale Nada aquí Vale Esto en teoría Tiene función de auto guardado Y se guardará todo Vuelo salvaje No me interesan los vuelos Oye, pues tiene buenos gráficos Sí, sí Y está corriendo para Switch Vale, ok Lo de los vuelos No lo quiero hacer Ni de coña No me interesan los vuelos Son bonus Sin más ¿Qué es de la Switch? Sí, es de la Switch Yes O en multiplataforma Pero entre ellas La Switch Que es donde estoy jugando ahora Me gustaría ver al aeroputo ese En algún punto Que me ha matado Me ha matado reposando Encima del pantano ¿Eh? Papísimo Cuando no No se programa La animación De morir en el aire Y caer en el agua Y resulta que mueres Tocando el agua Vale, ahí está el El Pachuru Voy a ir a donde el Pachuru Y Y nos vamos a quedar En las puertas del Pachuru Si puedo volver ¡Ay, ay, 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 ay! Pero no puedo ir por ahí Me caigo Tengo la curiosidad De saber cómo se llega Al aeropachuru Era en la dirección contraria ¿En serio? Bueno A ver esto Donde me deja ahora O sea, pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante No sé No sé No sé No sé No sé A ver, por aquí De hecho ¿Pollo? No Soy amarillo Cosas de árboles Era por aquí Cabeza de Nerja ¿No? Ah, queda este nivel Pues lo vamos a dejar Justamente aquí Si os parece Lo vamos a dejar por aquí No sabía yo Que quedaba Otro nivelito Creía que ya era Ah, cabeza de Nerja Es el jefe Claro 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 Cabeza Cabeza, claro Es un Cabeza, ¿no? Claro Tiene sentido Me tira al agua Vale ¿Dónde va a dejar ahora? Me da igual Donde me dejé Va, me ha dejado aquí Me da igual Salir del juego Abandonar Por ahora Todo genial El martes Es En principio Más Más Spiro Así que lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Me retiro Chao, 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 cha